Bienvenidos a otro momento histórico de las telecomunicaciones en Colombia con Comcel, Messenger Comcel. Ya lo descargaste, ya te metiste a la página, lo configuraste, le cacharreaste, ubicaste a un muchacho de 12 años, cuáquer para que se lo instalara y se le configurara en el celular. ¡Muy bien! Llegamos al momento máximo de nuestro recorrido histórico por las telecomunicaciones. ¡Ay! Al nacimiento de las comunidades, pertenecieron a una comunidad. Tal vez tú eres un instructor de capoeira de pilates o pilates con capoeira. Puedes unirte, ubicar la gente a través de tu Messenger Comcel. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? Necesito un perno de 340 o lo que sea. O sea, es necesario poner una viga que sea voladiza cuando armo un techo o qué sé yo, o lo que sea. En otras palabras, la comunidad llega a nuestros hogares, en mi familia, mi hermana, es parte de mi comunidad, mi hermana la que me dice ¿Dónde está el control remoto? ¿Dónde lo dejó? Y le manta el mese. También está en la oficina el grupo de amigos que se mandan guiños, como el dos puntos raya sonrisa. Dos puntos raya paréntesis, ¿no? Sí, dos puntos. Y también en la oficina. ¿Vio cómo se vino Erika? Uy, ya le dio el escote a Valentina. Usted se puede mandar mensajes de esos interesantísimos que ayudan a la producción en la empresa, ¿sí? Uy, me... Si vio que cuando se metió Manuel al baño salió con un pedazo de papel higiénico arreglado en el tacón. Sí, todos esos grandiosos chistes y momentos históricos en las oficinas se pueden mandar a través de tu Messenger Concel. Ya lo bajó, ya lo cacharreó, ya lo puso, ya... Sí, métase, métase. La comunidad. Messenger Concel. La comunidad. La comunidad. Tun, 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 tun. Lleva a tus amigos, tus contactos en tu celular con Messenger Concel. Haz parte de la comunidad más grande de Colombia. No importa la tecnología que sea, sea Java, SMS, WAP. Ahí están los globitos de edición. ¿Sí ven los globitos? Ahí están los globitos de edición. Son solo tres pasos. Ingresa a comcel.com. Segundo, mete tus datos, arma tu grupo de contactos con la cosa, todo métalo. Eso ahí, hágalo. Si no busques un whacker de 14 años, que se lo hagan. Y empieces a ser parte de la comunidad más grande de Colombia. Eso, Messenger Concel. ¡Paaaaa! ¡Paaaaa! ¡Paaaaa!